En este video te enseñaré cómo desactivar el modo oscuro de Instagram. Primero debes chequear que la aplicación esté actualizada. Luego, ingresamos a la aplicación de Instagram. Aquí nos dirigimos a nuestro perfil presionando abajo a la derecha. Luego, presionamos en las tres líneas de arriba a la derecha. Ahora, configuración y privacidad. Aquí tendremos dos formas de poder desactivarlo. La primera es buscando el apartado de accesibilidad. Ingresamos. Y aquí tenemos la opción modo oscuro. La segunda opción es en la barra de búsqueda, escribir modo oscuro. Y presionamos aquí. Aquí podremos elegir distintas opciones. Presionamos en desactivado. Y ya podremos volver para atrás. Si te sirvió el video, déjamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.